¡Hola Tauro! Hoy es viernes 23 de marzo de 2018 y hoy comienza oficialmente un nuevo ciclo en tu vida. Las influencias lunares de este día ejercen una fuerte influencia en tu área de la salud, así como también en la del amor. Tus palabras serán muy importantes en este día, así que aumenta tu grado de responsabilidad cuando converses con tu pareja o con un buen amigo y no trates de forma improvisada asuntos serios del corazón o los sentimientos. En el aspecto sentimental, estarás examinando una relación algo confusa del pasado. Una dosis extra de energía te ayudará a recuperarte de una convalescencia prolongada. Además, el fin de semana presenta una tónica de sorpresa asociada a cierta invitación que te tomará desprevenido o desprevenida, pero que te interesará muchísimo. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud transcurre en este ciclo astral el mejor momento para dejar atrás un hábito de salud negativo. La onda vibratoria que te rodea ahora refuerza tu voluntad para terminar una situación perjudicial en tu vida, como puede ser fumar o comer demasiado, por ejemplo. En cuanto al trabajo, no descuides tu imagen pública y vístete para la ocasión. Tu presencia te dará puntos en una entrevista en la que se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad laboral bien remunerada y un ascenso en tu empleo. En cuanto al dinero, no te empecines en una dirección económica si no estás obteniendo los resultados esperados. Un cambio es todo lo que precisas para darle un incremento a tu situación financiera actual. Y ese momento ya ha llegado, así que no lo dejes escapar y comienza a buscar sitios donde te puedas sentir más en orden con tu propia ambición. Y ahora en el amor, sabrás lo que debes de hacer y decir en cada instante, si te guías por tu voz interior y no solamente por las apariencias. Deja aflorar tus sentimientos en todo momento y no te arrepentirás de tus palabras. Las reconciliaciones siempre son dulces, pero deben ser medidas emocionalmente. Si estás soltero o soltera, pronto estarás disfrutando de la compañía de quien merece estar a tu lado. Y si tienes pareja, disfrútala y sigue viviendo cada momento como lo haces. Vamos ahora con la energía de tu día. Tu energía de hoy es muy fuerte, por lo tanto cualquier cosa que precises emprender tendrás la energía suficiente para hacerlo. Debes aprovechar la gran capacidad de análisis que ayuda a separar la verdad de la mentira. Hoy estarás totalmente concentrado en eso. La situación peligrosa que debes evitar es incurrir en un gasto no necesario por satisfacer un tipo de capricho. Además, dejarte manipular sentimentalmente por los demás tampoco será adecuado hoy porque puedes estar un poco vulnerable. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente virgo, capricornio, cáncer o pistis. La relación que puede estar un poco más tensa es que puede surgir tensiones con los signos de aire, como acuario, y también con el signo de fuego de aries. Así que debes extremar las precauciones si tu pareja es o acuario o aries, no discutir con ella o con él. De todos modos, estás en un tono armónico con los demás elementos y sobre todo te llevarás bastante bien con capricornio y cáncer, como hemos comentado antes. Así que disfruta de tu día y mañana más y mejor. Hasta mañana, Tauro.